El mar de Alborán ha sido testigo esta tarde de la muerte de 13 inmigrantes subsaharianos que iban en dos embarcaciones con 93 personas a bordo. Salvavento Marítimo les ha rescatado a unas 20 millas de la costa de Melilla. Una de las pateras fue localizada a 12 millas de la isla de Alborán. La otra a 18, al noreste del Cabo Tres Forcas, según fuentes de la delegación del Gobierno. La patrullera de Salvavento Marítimo Guardamar Polimia ha desembarcado en el puerto de Melilla a un total de 80 personas, siendo 75 de ellos varones y 5 mujeres. 13 de ellos no corrieron la suerte de poder llegar a su destino con vida. Nueve cuerpos sin vida, todos hombres, fueron recuperados en el mar, mientras que otras cuatro fallecieron en tierra tras las maniobras de reanimación realizadas por los facultativos de Cruz Roja y del 061. La unidad orgánica de la Policía Judicial se hará cargo de la investigación del fallecimiento de los inmigrantes. Por otra parte, las otras 80 personas, que aparentemente se encontraban en buen estado, han sido trasladadas al centro de estancia temporal de inmigrantes, donde han sido atendidas y donde posteriormente se les ha dado comida y vestimenta. Finalmente se les condujo a las instalaciones que, de aquí a los próximos meses, será su nuevo hogar, mientras esperan la llegada de un futuro más esperanzador. Gracias. 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 Gracias.